¡Suscríbete al canal! Los alumnos experimentarán actividades para desarrollar y valorar sus cualidades físicas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así, hasta que llegan a esta parte. Aquí termina el río. Tenemos que pasar por aquí abajo. Y regresar del otro lado. Desde aquí, desde este paliacape, vamos a tomar la soga. Recuerden que este paliacape lo tienen que tomar por lo menos dos de los compañeros del equipo. Dos. Seguimos corriendo. Aquí, cuidado con la bajada. Y corremos lo más que puedan. Ya que estén los cinco compañeros aquí, tomamos velocidad. Y llegamos a la meta. ¡Vamos, Tigres! ¿Están listos para este rally? ¿Equipo de Tigres, listo? ¿Porras, listas? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Tigres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recuerden trabajar en equipo. No pueden pisar la tierra ni el pasto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por debajo. ¡Vámonos! Tienen que saltar los cinco. Al final. Una, dos, tres. ¡Es el turno de los linces! Muy bien, equipos. Esta es la segunda parte del rally. Aquí tienen que hacer un cartel ecológico. A partir de este momento tienen siete minutos para hacer el mejor cartel ecológico. Recuerden que habrá alguien que califique y el mejor es el que gana. ¿Listos? Comenzamos. Y en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 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 Soltamos los gises, ya nadie dibuja. Soltamos los gises, ya nadie dibuja. Vamos desarrollando a lo largo de la vida. Esto nos hace tener características particulares y ser individuos autónomos. En la realización de las actividades físicas, se ponen de manifiesto nuestras habilidades físicas y emocionales para lograr una meta. Es importante destacar siempre nuestras cualidades y sentirnos orgullosos de ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.